Muy buenas a todos como andan, bienvenidos a un nuevo video Gente, vuelvo a hacer lo mismo que hice con el partido con México Voy a jugar el partido contra Polonia en el FIFA Si no vieron el partido contra México, vayan a verlo Salió 2 a 0 Creer o reventar, salió 2 a 0 Por eso lo vuelvo a hacer A ver si sale exactamente igual que como sale en la realidad Bueno, ya está puesto el partido acá en el FIFA Voy a hacer exactamente lo mismo de la otra vez Voy a armar el equipo que yo pararía para este partido La otra vez no fue el mismo equipo Yo por ejemplo puse a Enzo Fernández Enzo Fernández no jugó de titular, pero igual metió un gol Así que voy a parar el equipo que yo pararía para jugar contra Polonia Bueno, este sería el equipo que yo pararía para jugar contra Polonia El Diego Martínez en el arco No hay que dar mucho detalle Molina, yo creo que vuelve a jugar el partido como titular No jugó contra México Montiel, no me disgustó, pero tampoco me gustó Creo que estuvo bien defensa raspando, pero pasaba mitad de cancha y se nublaba Así que volvería Molina Acuña del lateral izquierdo Yo creo que acá no hay discusión Los dos centrales Martínez y Otamendi Si está Paredes para volver Porque realmente Paredes viene de no jugar en la Juventus Jugaría Paredes Si no, Guido Rodríguez Creo que no hay ningún problema Es más, lo dejo a Guido Rodríguez Depol En la mitad de la cancha Sé que ahora todo el mundo lo quiere sacar Está en el ojo un poquito de la tormenta En los focos todo el mundo le está pegando Yo creo que No jugó bien No jugó bien contra México Pero tampoco jugó mal Hay que decir que ninguno puso los huevos que puso Depol Corrió como un animal Y correr no es jugar al fútbol Pero corrió para meter No es que corrió así Corrió 30.000 kilómetros de un lado para el otro No, corrió, metió, recuperó Depol, yo lo banco Tampoco erró tantos pases O sea, erró 9 pases Tuvo mejor, por ejemplo, efectividad de pases que Enzo Fernández Tan mal no estuvo Depol La pidió siempre No jugó tan mal Enzo Fernández se mete en el equipo titular Y los tres de arriba Yo no los toco Di María Martínez y Messi Es verdad que Lautaro No viene bien en el Mundial Por ahora Pero hay que seguir confiando en el 9 Así que bueno, vamos a jugar el partido Polonia contra Argentina Se juega la clasificación el equipo argentino Se juega la clasificación también el equipo Lewandowski Argentina que tiene que ganar Necesita ganar para salir primero en el grupo Y evitar a Francia Es importantísimo evitar a Francia Para llegar más lejos A ver, le podemos ganar a Francia Pero si podemos no cruzarlos Hasta la final Mejor No vamos a arriesgar al pedo Algo Que se da cada 4 años Polonia tiene 4 puntos Por ahora es el puntero del campeonato Argentina tiene 3 Arabia tiene 3 Y México tiene 1 O sea, en caso de ganar Argentina ya asegura la clasificación Con 6 puntos Entre México y Arabia Creo que está complicado Hacer una predicción De cómo puede llegar a salir del partido Porque bueno Si nos quedamos con el Arabia Que le juega a Argentina Que hizo un partido de recontra inteligente Me animo a decir que puede llegar hasta ganar Pero yo Me animo a decir que van a empatar México y Arabia Para mí van a empatar El Santos Martínez La habían escaneado en la cara Y se la sacaron No sé por qué Tenía una cara escaneada Es verdad que era malísima La cara Era de las peores caras escaneadas Que había visto En mucho tiempo Pero se la sacaron No sé si para mejorarla o qué Ahí está el equipo de Polonia Juega con 5 defensores Es un equipo recontra defensivo Muy ordenado Pero que no tiene mucha idea O sea Ofensivamente no tiene mucha idea El equipo Ahí están los nombres Son uno más innombrables Que el otro Y arriba está Lewandowski O sea el único que conozco Chesney Lewandowski Y Glick Bueno en realidad sí conozco un par más Pero cada nombre Tienen los muchachos Simansky Krechovia Yo qué sé Vamos Argentina Vamos Argentina Que hay que ganar El Dibu Martínez en el arco Ya lo habíamos visto el equipo La línea de 4 Con Acuña Molina Otamendi Martínez No toco A ninguno sacando Montiel Enzo Fernández Y Rodríguez Y Depol Y arriba El Tridente Di María Martínez Y Messi Seguirá Messi Con este promedio goleador De un gol por partido En el Mundial Vamos a ver si Si moja el 10 En este partido Y a ver si moja el Toro A ver si moja el Autaro Que todavía No tiene goles En esta Copa del Mundo Yo voy con la misma La otra vez Que juegue la máquina Contra la máquina Así yo no hago diferencia Arranca el partido Polonia contra Argentina Tercera fecha Del grupo C De la fase del grupo De la Copa del Mundo Le pegaremos de nuevo Al resultado Yo me vuelvo loco Si le pego de nuevo Capaz que le pegamos de nuevo Al resultado De la realidad Bien Lissandro La verdad que Lissandro Martínez También de otro día Hicieron un partidazo No perdieron una sola pelota Por arriba Y por abajo tampoco Estuvieron muy bien Buen pase Depol Messi Jugando distinto La Argentina Messi Acuña Todo el equipo en ataque El huevo Ahí está Di María Tapoche Siete minutos de partido Está llegando de la Argentina Buen zurdazo Di María La verdad que achicó bien El arquero de Polonia Para evitar el gol Messi la hace corta Con Di María El fideo Pelota para Depol Pégale Depol Pégale Depol Otra Mendy Lissandro Pro Pro Está bien Pro va al jugador Del Manchester United Con derecha Encima Un tiro que se iba por arriba Viene Otamendi Ganando la Lewandowski Aprendió de Zambrano Zielinski Bien Molina Que la manda el córner 12 minutos del partido Esto sigue 0-0 Centro al área La saca Martínez Queda el rebote Zielinski Pelota para Benarek Jugador de la Premier Pasa Le está Gol Gol de Polonia 14 minutos Ah no Opsay 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 Zafamos Zafó Argentina Había Opsay Opsay Lautaro Martínez Tocando con el fideo Di María El fideo que la tiene Se frena Pasa atrás con Guido Rodríguez Buen pase para Lautaro Messi La aguanta la pulga Molina De Pol Tocando a la Argentina Guido Rodríguez Con paciencia Lautaro Messi Gol El argentino Gol argentino Lo hace Messi A los 18 minutos Uy 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 El festejo No se ve nada Si si Está bueno el cartel Buenísimo el cartel Bueno Gana Argentina 1-0 Con gol de Messi 3 goles En 3 partidos Por ahora para la pulga Promedio de 1 gol Por partido Bien Lautaro Con el pase Definió De 1 a Messi No le dio tiempo A responder al arquero De Polonia Chesney Gana Argentina 1-0 Ahí está el festejo Ahí está Se golpeaba ahí la cabecita Un festejo Creo que no hizo Un subida Messi Ya en 1-0 lo firmo Lo firmo acá Que termine así Hay que decir que en FIFA Es muy superior Creo la selección argentina A la de Polonia Al menos en medias Y es como que Es muy importante Eso en FIFA Pero No se La realidad creo que también Hay mucha diferencia De nivel Entre un equipo Y el otro Pero bueno Con Arabia Era lo mismo Y perdimos Lo mismo Y sufrimos Entonces Sufrimos con México En primer tiempo Sufrimos Pero por nosotros mismos No damos dos pases La verdad que México No juega nada Lewandowski Swiderski La perdió La perdió El 24 Eso Fernández Me gusta esta mitad De la cancha La verdad Creo que Dios Rodríguez Al final Tendría que seguir jugando Él Buen pase para Lautaro Martínez Gol del Toro 2-0 Gol de Lautaro Martínez 28 minutos Bueno Pinta para Goriada Esto Pinta para más de 3 goles Esta vez fue al revés Asistencia de Messi Gol de Lautaro Señala el número ahí Para mostrar que él está acá Está acá Lautaro Que bien definido 3-2 Bueno Argentina 2 Polonia 0 La verdad que el arquero de Polonia No te salva de una A todo esto Está jugando acá Uruguay Contra Portugal Partidazo No lo puedo ver bien Pero bueno Lo tengo ahí de fondo Si pasa algo Me voy a enterar Messi con la pelota Enzo Fernández Di María Enzo El Fideo Toca con Aguña No Buen pase para Lautaro Offside Offside de Lautaro Martínez Dudoso Dudoso El trazado de línea Del FIFA Se va a terminar El primer tiempo Cuando el árbitro quiera Ahí está 2-0 Está ganando la Argentina Contra Polonia Resultado El cual estaría firmando Para que se dé tranquilamente Mal día para Lewandowski La verdad que es un partido Desastroso está haciendo Cero tiros Cero goles Y me animo a decir Que tocó la pelota Dos veces en lo que va el partido Así que Muy flojito Lo del 9 de Polonia No, no Mirá lo que es la formación De Polonia Es la cosa más fea Que vi en mi vida Si nos ganan Con esta formación Me dejo de ver fútbol ¿Qué carajo es esto? O sea ¿Qué es esto? 3-1-2-1-3 Es que no es una línea de 5 No es una línea de 3 Normal Ya es cualquier cosa eso Porque Si, 3 defensores Tenés 1-1-1-1-1 Es cualquier cosa Literalmente Bien, Depol Metiendo Metiendo Así te quiero Messi Lautaro Depol A ver Depol A ver A ver Como la termina Ah, bueno Messi No No llegó Lautaro Está bien la Argentina Está muy bien la Argentina Este partido Otamendi Di María Lautaro Quiere uno más Está para uno más Argentina Rodrigo Cheña El corner La tuvo Depol Que está jugando Un lindo partido Sale Guido A la cancha Para agarrar Un poquito de ritmo Que viene De jugar muy poco Dybala Por Enzo Fernández Bueno Un cambio Algo raro Pero Escaloni Sabrá lo que hace Di María Depol Ay Estaba a pegarle Rodrigo Mete Rompero todo Lisandro Rompe Eso Lisandro Te quiero mucho Qué pedazo De jugador Qué lindo Pase de pared Para Depol Messi Estaba para que le pegue Depol Ahí Se la pasó a Messi Sí Pero peguenla Al arco Está ahí El arco Lo tienen Enfrente Messi Pásasela allá Ahí está Di María No No Que no Que tapó Che Bueno Confirmamos entonces Que Che Ni tiene manos Pensé que no tenía Esta hora Meten a Piatek Otro delantero Y la verdad Que el nueve Que estaba El nueve Que está solito Por ahora Como que mucho No hace No tocó la pelota Todavía No tocó el búho izquierdo Para el partido De mierda Y va a meter cinco Gol En la bolsa Estoy diciendo Dybala Depol Penal Nada Dybala Pablito Pablito Que la aguanta De Paul Dybala Molina Un centro Algo No 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 Bien Messi Metiendo Y está Otra vez Che Se la tapó Di María Siempre Lo conoce Ceros entrenamientos Se salva Polonia El tercero Sale Lissandro Martínez A la cancha El Kuti Romero Bueno Me sorprende un poco El cambio No me sorprendería Que entre el Kuti Romero Una línea de cinco Pero si me sorprende Que salga Lissandro Sielinski Lewandowski Otamendi Que gana por arriba Como es costumbre Mete Molina Falta contra Molina Penal de pedo Bien Otamendi Bien Otamendi Como en la realidad Está hecho una bestia Sielinski Meta Dybala Lo metieron en la mitad De la cancha Dybala Ahí lo cambiaron Por eso Fernández No lo tengo Visto para esa posición Pero bueno Si Escaloni Lo pone ahí Escaloni Tendrá razón Tendrá su Motivos Guarda con esta La tuvo Piatek 87 minutos Pintada para golear Argentina Y después como que Se tranquilizó Argentina no quiso Meter más goles Será porque el partido Va a salir 2 a 0 Y esto no quiso Que se meta más goles No lo sé Yo confío Elijo creer Vaya en el Prode Si alguno juega el Prode Ponga este resultado Confíe en mí Ya les di puntos una vez Si confiaron la vez pasada Esta vez no les voy a fallar Se termina el partido Queda un minuto Nada más Va a ganar la Argentina Va a pasar primero Va a evitar a Francia Todo bueno Sinceramente sería ¡Ay, ay, ay! Guarda Bueno, tiro de esquina Para Polonia Estuvo el 2 a 1 Polonia con este resultado Puede llegar a pasar En caso de que Empaten Bueno Por diferencia de goles No sé, no sé Me explotó la cabeza Habría que sacar Y las cuentas Pero creo que sí puede pasar Aún que pierda Saca a Cunha Sacala Por favor Que se termine el partido Ganó Argentina Ganó Argentina 2 a 0 Firmo Firmamos todos Este resultado El miércoles Bien Con goles de Messi Y de Lautaro Martínez A ver Qué pasa en la realidad Hay que ver si volvemos A este video Después del partido Buen partido Lautaro Con gol y asistencia Sería su mejor partido En el mundial hasta ahora Bueno gente Si el video le gustó No olviden apoyarlo Con un me gusta Veremos cómo sale El partido el miércoles Y volveremos acá Para ver si le pegué O dije cualquier cosa O salió cualquier cosa En el FIFA Díganme también En los comentarios Su formación Qué equipo pararían Para jugar contra Polonia Y bueno Como dije Si les gustó el video Dejen un me gusta Suscríbanse Los invito a seguirme En Instagram En TikTok Tienen todas las redes Abajo en la descripción Y nos vemos En la próxima Chau chau